buenos días amigos y bienvenidos a otro día hecho en nuestra familia miren amigos ay me están hablando si se grabó como quiera ok bueno es que me están hablando miren encontramos la carpeta esta es babe nada más que dice 4 and 5 so 4 feet and then 5 pase it's like this look look 4 feet it's like one two three four squares so four feet and then five squares but yeah so one two three four five it's so tiny we need a bigger one yeah this one's tiny we need a bigger one baby check online y leslie le gusta otra de acá leslie le gusta esta this doesn't go with it babe yeah but it's white it's gonna blend in you need something asi como de ese color i'm telling you for real oh sorry i do too pero it doesn't go with it babe that one looks good i'm telling you for real let me see this one no it's too like no it's too great that one's that one's better let me see that one's better baby yeah look at this i don't know babe i like that one let's go let's go go where is he oh there he is you see the carpet asi and then the pillow but don't we need smaller pillows those are huge yeah they're perfect babe those are huge the couch is small here there are also gray but small but these are so fresh i know there's some over here look there are some of them uh huh so the carpet the couch and then the pillows uh huh uh huh good okay let's go with the bigger carpet of course see okay i think these pillows are fine look at that big are you sure mira quei mas those aren't the only ones look they're the only ones no look look there's some tinier ones over here the only ones oh my gosh i know i saw i showed you and they see that i was like oh i like that sausage oh look gricky there's some smaller gray ones over here mira this one oh my gosh how does it look i told you i told you it looks good ese color se mira bonito con ese i told you that color looks beautiful with the white porque yo puse mi bolso junto al sillón y se mira bonito i don't know between this one now it looks good i know maybe i don't know this pero uno que sea de este color we'll put this one in there just in case okay there's another one over there i think another one the same style just put it here just a second miren antes nadie estaba en la sala nadie estaba en la sala ahora que compramos el nuevo sillón miren wow everybody's here janeci janeci she's never on the couch now she's on the couch ellie's here you're never here too you're always running around mommy's chichi e lee's everywhere no mom eddie's always in mommy's chichi now look now she wants to be here sofi you're never here you're always in your bed laying in the tablet yo siempre estoy aquí pero ya no me puedo sentar porque ya no hay cupo para mí y ahora el cuarto que siempre estaba ocupado ahora siempre está solo porque ya nadie quiere estar aquí en el cuarto todos quieren estar en la sala y se levanta y quiere limpiar me dice me quiero levantar para lavar el baño para lavar el baño de las niñas a mí me toca hoy lavar el otro baño y ahora les lee este la otra vez la base tú el otro y yo la ve este como la hace la gente que tiene un chingo de baños de todos los baños los que tiene normalmente las casas grandes así como las que me gustan a mí con las escaleras así curviadas y todo con cine y el comedor más grande y todo eso de seguro batalla esas casas tienen cuatro baños verdad normalmente tienen tres o cuatro o tres y medio que viene siendo nada más una taza bueno esas casas las tienen las puertas altas y todo y entra así hoy mira las escaleras y esas casas tienen muchos baños y para lavar todos los baños la que no contrata a nadie para lavar todos esos baños baby no pero hay gente que en realidad la limpieza mi mamá en ese entonces limpiaba casas y eran baños y era tu mamá es mucho trabajo o sea si es cansado si yo me canso nada más estar ahí empinado este tallando la tina y todo eso imagínate ellos que es trabajo de todos los días o el que tiene como te digo un día a la semana un día a la semana limpiamos este toda la casa o sea bien bien limpia trapear barrer los baños sacudir la tele los muebles bueno este sí pero mi respeto es para esa gente que trabaja limpiar baños y todo eso es una una chinga estar así en casa y yo me canso nada más con ese baño o con el otro imagínate todo el día así todos los días todos los días todos los días o los que no contratan a nadie hombre los que tienen una casa grande y ellos quieren lavar su baño de seguro odian ese día de limpieza porque pues chingos para que tantos baños para que tantos baños a poco todos van a cagar en todos los baños porque no nada más uno no 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 lo vamos a cagar en todos los baños a cabo no no hombre ni cómo pasamos la tina amor a cabo a cabo qué a cabo que cuesta mil dólares esa navadora me debes mil dólares más taxes because I need to carry it out shut up I need to carry it so mil dólares no then it's broken then no it's not what is it doing right there it's draining all the water and then it's going to spin it and then it's going to rinse it again because I had already turned on the machine a lot of times it's over and over oh well I don't know and I said, well I said, it broke the most sure because we put a carpet and it broke a lot of hair no it was heavy that's why well it says Leslie that it was because the carpet was heavy but it's because the carpet was heavy let's get out get out why are you mad because you're getting on my nerves why, why baby? I know relax go to sleep what? why don't you go to sleep? I think it is this let's see what's going on let's see look at it it's crazy it's crazy look at it look at the movement 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 did you see? stop moving it feels like that I'm going to put you in there how? why are you getting mad why are you getting mad? you need to relax baby drink coffee coffee is not going to make you relax yes I spent with you yeah you know look at the movement look at the movement it's pretty normal to cover the washing machine yes yes is this a head here no ¿Qué es lo que es en la cocina? Y estamos en la cocina y estamos en la cocina y estamos en la cocina y estamos en la cocina.